Me esperaba este homenaje, que me volviera a un corazón quebrantado. Con lágrimas en los ojos y un corazón quebrantado, pero no de tristeza sino de alegría, así recibió el maestro Humberto Elías el homenaje realizado por el Consejo Municipal en sus 78 años. Tanto homenaje, tantas palabras que me conmovieron, gracias a Urrao, gracias al Consejo y todo lo que yo he hecho y lo que voy a hacer en el futuro es para Urrao. El recinto de la democracia brilló de elogios y agradecimientos para el maestro, quien ha dado al municipio de Urrao sus mejores obras. Un vivo ejemplo de la cultura que siempre ha brotado de estas tierras y que el corporativo no podía dejar pasar desapercibida esta fecha. Tener con él una gazape y un detalle muy pequeño, pero muy especial, en agradecimiento por su obra en vida. Ha dejado inmensa dedicación, ha dejado toda su vida y toda su obra para que Urrao hoy trascienda fronteras no solamente en lo regional, sino en lo nacional, internacional y mundial. Para nosotros es un honor hoy contar con la presencia de este gran maestro y realmente darle las gracias, más allá de un cumpleaños que le quisimos celebrar, es darle las gracias por existir. Los homenajes siempre se deben hacer en vida, porque se puede vivir un momento tan emotivo como este que plantea el escenario del reconocimiento, pero uno más que aprovecharon muchos de los asistentes para brindar y pedir mayor apoyo para los artistas del municipio, que en muchas ocasiones se ven tan olvidados como sus obras, que pierden vida como la cultura por falta del mantenimiento. El maestro lo único que quiere es que sus sueños se hagan realidad, tener un lugar para exponer sus obras. Esculptor de manos, poesía hecha barro, marcas los años, la expresión, la diferencia que brota de una sutil muestra que con agua moldeas. Ojalá nos dure muchos años para disfrutar eternamente de su arte, el maestro Humberto Illa Pérez.